Cansados de tantos años de convivir con las armas, la sangre y la violencia, los sanjuaneros decidieron unirse para tomar el camino de la paz. Y para dar los primeros pasos, han comenzado por identificar y aceptar sus propios errores. Nosotros muchas veces, sin estar armados de fusiles, ni de cilindros, ni de armas, a veces somos promotores de guerra. En la misma sociedad sanjuanera, cuando nos dividimos por política, cuando nos dividimos por religión, cuando nos dividimos por tantas tonterías, somos gestores de guerra y no de paz. Yo pienso que la violencia está más en el corazón de muchas personas, más en el corazón que aún sin tener un arma cortopunzante, un arma de fuego, hacen mucho daño con la lengua. O sea, que la violencia en Colombia no la están engendrando únicamente los grupos subversivos, sino la delincuencia común y la falta de oportunidades, la falta de empleo. Yo creo que los sanjuaneros tenemos que superar otro conflicto, que es el conflicto que se genera por el tema electoral, que divide el pueblo dependiendo de cada elección en colores, o se es amarillo, o se es verde, o se es rojo. Y creo que ahí hay que desarmar un poco esos corazones, porque la política debe ser entendida como una herramienta de transformación. Y tristemente no solamente en San Juan, sino en Colombia, se ha visto como sinónimo de corrupción, de clientelismo. Porque el sanjuanero es muy apasionado en la política. Entonces pienso que ahí está el problema. En épocas preelectorales y electorales se pelea la gente, se acaban amistades. Y hay diferencias políticas, y eso casi no se ha podido superar. Se manifiestan esos cotidianos tan sencillos, como que a veces la gente le dice a uno, oiga, yo no sé cómo vestirme hoy, porque de pronto me pongo una camisa roja, y entonces ya los demás me van a mirar mal, me van a insultar. Si yo tengo un negocio, entonces yo no puedo tener la posibilidad de opinar, porque entonces ya los del otro grupo no entran a comprarme en mi negocio. La gente le da miedo pedir cuentas. La gente cree que los alcaldes no tienen también deberes con el ciudadano. Entonces cuando uno le dice, oiga, ¿por qué no asumimos una posición crítica frente a lo que está pasando en la alcaldía, frente a lo que está pasando en el consejo? La gente prefiere apartarse porque, yo creo que además es un poco porque la gente depende mucho de lo que pase en la alcaldía, entonces generar una dinámica de rendición de cuentas, de control ciudadano, no se hace. Una gente que en la época de elecciones se divide, inclusive, como dice la misma palabra de Dios, padre con los hijos, la madre con los hijos, entre los vecinos, entre las familias, a veces se divide de una manera tal que se hace insoportable, invivible. En mi campaña yo veía que había hijos que de pronto me estaban apoyando a mí y peleaban con la mamá, o esposos que se pelean entre ellos mismos, y pues eso me parece terrible, y aquí es ese problema, que aquí llega un alcalde y apoya a los que lo apoyaron a él y de pronto son muy sectarios con nosotros. Entonces desde ahí se va quedando ese estarrismo, la persecución dentro de la misma administración con los funcionarios que no lo apoyaron. Yo creo que a San Juan le falta adquirir cultura política, sentido de pertenencia y un papel protagónico de su juventud. Yo diría que el llamado más importante que yo le haría a la sociedad sanjuanera es que le dé oportunidades a sus jóvenes para que asuman un compromiso histórico con su municipio. Requiere también una transformación política en donde la nueva dirigencia que llegue realmente llegue con el interés de transformar. Y obviamente en lo político hay un tema central, es que hay que buscar que las campañas políticas no sean una danza de dinero, en donde la gente no está preguntando por la propuesta y el programa de gobierno, sino está preguntando qué candidato tiene más plata para dar. Y obviamente a veces se toma la decisión de votar por el que más tumulto tiene. Y el campesino tiene que concientizarse, memorizar, de que debe dejar de ser tan bobo y estar siempre corriendo detrás de los que le ofrecen una papa y un pedazo de carne y una cerveza y dar el voto miserablemente sin saber a quién es que se va. Que gente muy inespecta, muy boba, que casi los compra con una papa. Entonces el campesino, el sanjuanero, debe de concientizarse de que hay que cambiar a este pueblo, que hay que cambiar esa rospa que no sirve y votar la conciencia. San Juan de Río Seco es consciente de que la violencia es un conflicto social que va más allá de las balas. Y aún sin haber empuñado un arma, en sus errores los sanjuaneros se reconocen como agentes del conflicto y están dispuestos a ceder, a perdonar y a trabajar en la construcción de una sociedad más tolerante, incluyente y de paz. Depende de nuestro buen comportamiento. Es como se comienza. A pacificar las cosas. Actuando dentro del orden social. Respetando a una gente para luego ser respetado. Si yo no respeto a nadie, nadie me respeta. Si soy un grosero, así mismo, porque soy un grosero. Si es en los hogares que hay violencia y la gente se calla y no exige sus derechos o no permite, o mejor, admite la violencia, pues se vuelve cómplice. De hecho, pienso que se dé esta es una gran dosis de tolerancia y comprensión en las relaciones interpersonales. Porque hay personas que generan violencia por todo. No se necesita ofenderte palabra, un gesto, simplemente. Entonces, el cuerpo también habla con violencia. Una cita es porque hay gente también muy egoísta, muy envidiosa. Gente que de pronto siente envidia de ver que alguien progresa, que alguien tiene algunos... Sobre esa legado, sí. Civilización. Porque cuando uno es un poquito civilizado, no trata a la gente a los golpes. Nos trata con cariño, con aprecio, con necesidad. Con el respeto, merecible. Las voces de los sanjuaneros también se pronuncian sobre el significado de paz y sobre el actual proceso que se adelanta en La Habana entre el gobierno y las FARC, para que allí se escuchen y sean tomadas en cuenta. La paz no es solamente la terminación del conflicto armado. La paz es la búsqueda de unas condiciones que le permitan a una sociedad vivir en condiciones que le permitan a la mayoría de ciudadanos garantizar una muy buena calidad de vida. Y gran parte de eso se hace si reducimos las desigualdades que tenemos. Estar compartiendo con todas las personas sin estar prevenido, sin estar precavido, sin pensar que alguien me quiere agredir. Y lo más importante, sin estar buscando yo culpables para poder agredir o emprender una acción. Y hay dos visiones, las que decimos, hombre, más guerra, pero la guerra va a dejar más muertos. Hay una estadística en el gobierno del presidente Uribe, hubo más de 2.400 militares muertos también. Pero ahora le han metido la mano a todos los enemigos de la paz. Los que no quieren la paz, lo que quieren es que haya violencia, que haya guerra. La guerra es una empresa que les produce mucho dinero a los de arriba. Entonces, esos enemigos de la paz son los que están lucrando con el dinero de la guerra. Y nosotros los pobres somos los que estamos poniéndolos muertos. Porque si la paz la organizara gente de la clase media, de pronto sí. Pero siempre la paz la organizan los que están viviendo bien. Se requiere una gran pedagogía para que el pueblo colombiano entienda el por qué es importante terminar este conflicto de 50 años. Los que estamos negociando no es el gobierno, sino todos los colombianos. Y yo consideraría que lo que ellos consideren en pro de la paz de esta nación va a estar bien. Siempre y cuando cese esta violencia y esta guerra que nos ha marcado por tantos años. Y no hablo como víctima que te digo que me considero directamente como sanjuanero, sino ya como colombiano. Así no hubiera vivido que mi hermano hubiera muerto y que mis amigos hubieran fallecido y hubieran sido desplazados. No como eso, sino como colombiano. Yo pienso que eso no nos puede dejar sino cosas buenas. Me preocupa un poquito de lo que pasa después de los diálogos, ¿cierto? Lo que pasa con los guerrilleros. ¿Qué va a pasar con esas personas que se han acostumbrado a ser a delinquir? Porque realmente, guerrilla que tuviera ideales, ¿no? Para mí, o sea, la guerrilla desde una época para acá eran delincuentes. Las víctimas, porque a veces yo me siento, a veces, y aquí los sanjuaneros que fuimos víctimas dicen, oye, pero le van a dar más apoyo a los que nos hicieron daño que a los que fuimos. En ese momento, en las víctimas, uno ve que hacia el tema no hay nada. Inclusive no tanto un tema económico, sino que nosotros no nos sintamos de que, bueno, nos mataron a nosotros, a nuestros familiares, y resulta que a ver los que van a tener todas las posiciones, su familia y todo, van a ser ellos. Entonces se sienten un poquito como que, bueno, nosotros somos los que sufrimos y los que nos hicieron el daño van a tener más preventas que los que sufrimos el daño. El odio ha sido el arma más contundente de la violencia y de la muerte. Por ello, los sanjuaneros intentan generar antídotos contra el letal veneno inmerso en las almas de víctimas y victimarios. El odio es el peor sentimiento del ser humano, porque le hace daño es a quien lo siente, no contra quien se siente. Uno no puede alquilarle espacios, ni al cerebro, ni al corazón, para sentir bien cohesa, porque es alimentar los odios. Es muy difícil, es muy difícil trabajar en el corazón de las personas el perdón. Más cuando la gente ha sido víctima, cuando vive una violencia tan directa. Todavía quedan secuelas, sobre todo en los corazones de muchas personas que no han podido olvidar olvidar, como nos pide el Señor, perdón y olvido de estas situaciones, para poder surgir realmente y empezar una vida nueva. Y así como ve uno gente que dice no perdono, encuentra corazones también tan nobles que lo sorprenden a uno. También uno se alegra cuando ve que la gente en medio de todo perdona, asume la posición de perdonar, porque igual yo creo que lo que queremos es precisamente que no haya más muertos, que en Colombia se cumpla esa ley natural de que los hijos enterramos a los padres, y no lo que ha pasado en estos últimos años, que tristemente han sido los padres los que entierran a sus hijos. Y nosotros las personas que estudiamos la vida no podemos sentir odio por nadie, así nos habla el mal que sea. Dice que si usted quiere ser perdonado, debe perdonar. Y perdonar de verdad, no decir que lo perdono y seguir con el recorpo, porque así no le sigo. Entonces, yo sí perdono a esa gente, o sea, para la sociedad. Yo en este momento me siento en paz, con un dolor muy grande, de pronto mi esposo fuera víctima de ese conflicto armado, pero en ese momento yo me siento muy tranquila. Y para esos victimarios que alguna vez causaron tanto daño en sus vidas, los sanjuaneros también tienen algunas palabras y peticiones. Lo primero que tienen que hacer es perdonarse a sí mismos. Tienen que hacer un perdón personal, porque ellos también tienen que seguir viviendo la vida. Ya el pasado no lo podemos solucionar, ¿cierto? Ya fue. Nos preocupa en este momento el futuro, de estos niños que están criándose y de los que vienen por llegar. ¿Qué les espera en el país? Que dejen las armas y que se dediquen a otra cosa, a trabajar, a comportarse como ciudadanos. De poner las armas, que esas armas se conviertan en herramientas de trabajo, volver la mirada al campo, ese campo que han ensangrentado, ese campo que han enrojecido, ese campo que han despoblado, que llegaran al campo a sembrar, a cultivar, a producir comida, para producir vida, esa vida que han quitado, esa vida que han malogrado, que ellos mismos volvieran al campo, pero ya no a desterrar, sino a plantar, a construir, a sembrar esperanzas, a sembrar semillas que puedan brotar paz, justicia social, armonía entre todos los colombianos. Primero, la verdad. A mí eso sí, o sea, a mí lo que me haría tranquilidad es saber la verdad. Que nos contaran por qué lo hicieron, ¿sí? Que nos contaran por qué lo hicieron, que pidieran perdón, que explicaran qué ganaron con eso, ¿sí? Digamos, cuáles fueron los resultados de ese conflicto que vivimos y realmente esa lucha en qué ha materializado los ideales por los que supuestamente ellos lucharon. Que fueran honestos ante todo, el reconocer todos los daños que hicieron. Se necesita toda la verdad de lo que ha pasado. Y si se firma la paz, que cumplan, que tengan palabra, asegurar que el pueblo crea en ellos. Que nosotros tenemos que ceder, lógicamente. Aquí a San Juan ya han regresado milicianos, ¿sí? Aquí ya están y yo ya he compartido, inclusive, con ellos. Hemos estado en el mismo espacio. Pues yo, yo inclusive, y su doctora, sé que está la esa persona. Y yo digo, yo ya no siento nada. O sea, es como ver a otra persona normal ahí, ¿sí? Que le causó mucho daño a los pueblos y, claro, no solamente a mí, sino a muchas personas. Y la gente está ahí. Eso causó un poquito como de inseguridad, pero ya en ese momento la gente ya lo provee. Y la raíz de la paz, comienza en que todo el pueblo seamos unidos, ¿cierto? Unidos, suponiendo. Vamos a trabajar, vamos a elaborar, vamos a construir, ¿cierto? ¿Sí? De toda manera. No esperando que usted se duerma, que el vecino, que sus vecinos se duerma, que porque quiere una gallina o tiene otra gallina, y yo no la tengo, pues. Yo tengo ganas de comer. Voy a darme un señor. Trabajemos, trabajemos, luchemos, ¿cierto? Tallemos nuestras manos. Sí. Trabajamos. 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 Gracias por ver el video.